En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa la que es Y hablando piano yo no fantamie Yo vine y me pegué Estaba meñando con su minil y ni mataba Parece que a eso ya le gusta y eso se le ve Y hablando piano yo no fantamie Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco No te imaginé, no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y corta la pared Bien loco, bien loco, bien loco No te imaginé, no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y corta la pared Ay, es que su vela adrenalina Ella moviéndose en una esquina Me gusta que la mire y con su minil y mata Mi mente se saca, sensualidad lo que la ataca Se muerde los labios mientras más mirado se viene Ay, me le pegué Y comencé otra vez perreo intenso Lento, tocándola, saciándola Lento, tenso, jodiendo En una esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije Esa es la que es Y hablando plano yo no fantamie Yo vine y me pegué Estaba meñando con su minil y ni mataba Parece que eso ya le gusta y eso se me cree Y hablando plano yo no fantamie Yo vine y me pegué 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 En una esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije Esa es la que es Y hablando plano yo no fantamie Yo vine y me pegué Estaba meñando con su minil y ni mataba Parece que eso ya le gusta y eso se me cree Y hablando plano yo no fantamie Yo vine y me pegué En una esquina, me gusta que la mire, y con su mini mata, mi mente se saca, sensualidad lo que la ataca, se muerde los labios mientras más mirado se viene, ahí me le pegue, y comencé otra vez perreo intenso, lento, tocándola, saciándola, lento, intenso, murdiéndola. En una esquina de la disco, la vi bailando solo en la pared, y rápido dije, esa la que es, y hablando planos yo no fantabé, yo viní y me pegué, quedaba metiendo con su mini, mini mataba, parece que a esa ya le gusta y eso se me cree, y hablando planos yo no fantabé, yo viní y me pegué. Mando que levanten la mano que es el Gamer y Coda, ¿eh? 6 producciones